El viejo hospital de los muñecos Una pierna en tres partes astilleada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia lo atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave En si de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó A Pinocho, Pinocho, ¡ay, pobre Pinocho! Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho, y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Y, Pinocho, el corazón de fantasía Y, Pinocho, y Pinocho, la verdad Y, Pinocho, la verdad Y, Pinocho, la verdad Y, Pinocho, la verdad Y, Pinocho, la verdad